Dayana, contenta supongo por este día en donde Salto todo te está reconociendo todo tu trabajo del año 2017 dedicando esta vuelta máster a tu homenaje. Sí, por supuesto, muy contenta, es como un agradecimiento, un honor de mi pueblo recibir este homenaje. Muy contenta y viendo más que nada la cantidad de gente que hay que creo que es lo que se esperó más. Bárbaro, hacernos un repaso rápido de todas las medallas que lograste en el 2017. Bueno, lo que se me viene a la cabeza ahora más rápido es el campeonato argentino de pista donde obtuve cuatro medallas de cuatro pruebas que corrí, en persecución un segundo puesto, también un tercer puesto en puntable. En Olímpica ganamos oro con mi compañera Andrea Wensi que está presente, vino también a correr la vuelta y me está faltando alguna, pero no me acuerdo. Ah, y Omnium, también tercer puesto, sí. Bárbaro. Y bueno, ¿cómo están preparadas para esta vuelta de Salto? Bien, bien, consolidado como equipo principalmente que creo que es lo que importa y bueno, a disfrutar y veremos qué sale. Gracias.